Bueno, contanos sobre una actividad que tienen prevista para el día de hoy. Hoy tenemos prevista una charla, una charla de carácter, bueno, informativo y también preventivo, en donde vamos a hablar de las características puntuales, de la bulima, la anorexia, qué cosas hay que tener en cuenta, en qué nos tenemos que fijar. Todos, ¿no? A ver, en los colegios, también en la parte de salud, que es muy importante, aprender a detectarlas para hacer una buena derivación en caso de ser necesario. ¿Hay un porcentaje, hay estadísticas sobre casos de bulimia y anorexia? Sí, hay un 15% de la población puede padecer o padece trastornos alimentarios. Después tenés de cada 10 que tienen patología alimentaria, hay un 1% que corresponde a varones, que por ahí se cree que estas patologías solo atañen a mujeres, no es real. Y también hay un porcentaje de gente adulta, que muchos creen, porque en realidad se da en la adolescencia, estos trastornos alimentarios comienzan en la preadolescencia, pero también hay mujeres y hombres adultos que la padecen y se cronifican en el tiempo. Así que también apuntamos a estas personas. ¿Todas estas dudas podrán ser evacuadas en la charla de hoy? Todas estas dudas van a ser evacuadas. Vamos a presentar las patologías y sobre todo prevenir, ¿no? Hacer un poco de prevención. La charla es en el Club Social en calle San Martín 958 desde la hora 16 con entrada libre. Libre y gratuita en el lugar que has dicho, así que los esperamos. ¿Por qué la importancia de concurrir y de conocer un poco más sobre el tema? Justamente, ¿no? Informarnos hace que salgamos de esta anestesia en la que estábamos, de la ignorancia. Ya te dije algunas cositas que cree la gente, no sabe lo que es realmente la patología alimentaria, cree que es algo social y nada más, cree que se da en mujeres solamente, cree que es en adolescentes y eso porque no estamos informados. Entonces, cuando estamos informados sabemos qué hacer, cómo prevenir, a dónde recurrir. Creo que esta es la importancia de esta charla.